Imagínate, es muy sabroso, tienes amor Por esa hora, escucha, si golpeas la letra Si te vas a dar la vibración Y vega que se salga el sentido de recorrer Vamos a fumar el alcohol Y si te sientes una vez, eres un favor de la luna se roba No vamos a buscar la salida, traigo de la vida Vamos a fumar el alcohol Vamos, vamos a fumar el alcohol Vamos, vamos a fumar el alcohol Vamos, vamos a fumar el alcohol Si no las cosas, eres un favor de la luna se roba Vamos Vamos, vamos a fumar el alcohol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!